Son las once de la mañana, cuarenta y cinco minutos, y tenemos noticia del momento que se estaba esperando, fallo de la Corte Constitucional, había muchas demandas frente a ciertos temas que estaba tratando de hacer el gobierno del presidente Gustavo Petro, y entre ellos, el tema de la emergencia en La Guajira. Se tenía expectativa, Ricardo, de que iba a fallar la Corte Constitucional, y ya se decía que muy probablemente esa emergencia de La Guajira se caería. Y efectivamente, Camila, buenos días. Se acaba de caer la emergencia económica, social y ecológica que había sido decretada por parte del presidente Gustavo Petro el pasado dos de julio. Se cayó el decreto diez ochenta y cinco del año dos mil veintitrés, y es muy importante porque ese es el decreto madre sobre el que luego se expidieron otros catorce decretos que quedan sin efectos con base en esta decisión que tuvo la siguiente votación, Camila. Seis votos a favor, tres votos en contra. Lo primero que hay que decir es que fue derrotada la ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo, que pretendía que se declarara exequible la emergencia, obviamente dándole al gobierno una serie de recomendaciones en torno a lo que debían utilizarse como herramientas jurídicas para sacar adelante los proyectos que se llevaron a través de esta emergencia. Lo que dice la corte, Camila, a esta hora es lo siguiente. La sala adoptó la siguiente determinación. Declarar inexequible el decreto legislativo diez ochenta y cinco del dos de julio de dos mil veintitrés, por medio del cual se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira. Muy importante este punto de la decisión, Camila, y es que le da efectos diferidos a solamente una parte de esa declaratoria de emergencia. Les da un año al Congreso de la República y al gobierno nacional para que solucionen, para que legislen, para que saquen adelante normas respecto de, lo dicen así en este documento, la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua. En los demás elementos, Camila, se cae la emergencia y aquí viene el motivo. Exhorta a la corte, al gobierno nacional y al Congreso de la República para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ordinarias, ordinarias, adopten las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria estructural que existe en el departamento de La Guajira, constatada en la sentencia T-302 de dos mil diecisiete. Es decir, le están diciendo al gobierno del presidente Petro, no era a través de una vía extraordinaria como una declaratoria de emergencia. Tenía las herramientas legales a la mano para poderlo hacer a través de otras vías y no a través de esta, entre otras cosas, porque no se encuentra cuál es el hecho sobreviniente que estaba apelando el gobierno. Con el fenómeno del niño decía el gobierno, la corte considera que no hay un hecho sobreviniente. Y le concluyo con esto, Camila, dice la corte, para que con esto se garantice la efectividad de los derechos fundamentales de las personas que habitan en esa zona del país. Asimismo, para que se fortalezcan las instituciones previstas en el ordenamiento jurídico con competencias en materia de cambio climático y le asignen los recursos que las circunstancias demanden. La ponencia conjunta era de los magistrados Diana Fajardo y José Fernando Reyes, que es la que al final es la que se adopta. Salvaron su voto, es decir, en desacuerdo con esta declaratoria de inexequibilidad, las magistradas Natalia Ángel Cabo y Cristina Pardo y el magistrado Juan Carlos Cortés. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez y la magistrada Paola Meneses aclararon su voto y el magistrado Alejandro Linares reservó su aclaración de voto. Para los oyentes, sí señor, seis tres. Digamos que se había vaticinado mucho que esta iba a ser la decisión de la Corte Constitucional, que la Corte Constitucional le iba a tumbar al presidente Gustavo Petro la emergencia económica en La Guajira. Pero al ciudadano de a pie, al oyente que está con nosotros, esto significa, entre otras cosas, por ejemplo, Ricardo, que se cae el cobro de los mil pesos, ¿no? De los mil pesos en la factura de la luz. O sea, usted ya, Oscar, en Barranquilla ya no le van a cobrar los mil pesos en la factura de la luz que ya se los estaban cobrando para la emergencia económica. Que usted decía, oiga, estoy pagando un jurgo de plata como 500 mil pesos mensuales y yo vivo solo, me sumaron mil, que frente a los 500 mil, pues es muy poco, pero esos mil ya no los va a ver reflejados porque la Corte acaba de decir, esa emergencia no se podía hacer de esa manera, sino otro era el trámite que se tenía que surtir para que el presidente lo pudiera hacer. Claro, Camila, el pago de esos mil pesos se cayó ahora con la decisión de la Corte Constitucional de declarar inseguible todas las decisiones tomadas por el gobierno de manera extraordinaria. Pero, Camila, el hecho sobreviniente nunca ocurrió. Lo que le está diciendo la Corte al presidente es, el hecho sobreviniente, que es el que justifica la declaratoria de emergencia social y económica y ecológica, nunca ocurrió, como si ocurrió, por ejemplo, con el COVID, o de pronto con un terremoto, este tipo de hechos sobrevinientes. Aquí hay daños estructurales y es el gobierno y el Congreso de la República los que tienen que adoptar medidas para superar esta situación de daños estructurales en la Guajira, Camila. Camila, adicionalmente, por ejemplo, se cae el decreto que consideraba que no habría más prórrogas en la licencia para explotar la mina de carbón del Cerrejón, que era uno de los elementos más controversiales porque esta tiene licencia hasta el 2032 y lo que pretendía uno de los decretos de la emergencia era que en ese momento se cerrara y no existiera la posibilidad de continuar con su explotación y no había un plan para reubicar a centenares de familias de la Guajira, por no decirle miles de personas que viven directamente de la explotación de la mina de carbón del Cerrejón. Además, por ejemplo, también del decreto a través del cual el gobierno utilizó la Guajira como una suerte de plan piloto de la reforma a la salud. Recuerde usted que como se trabó en el Congreso, el gobierno a través de esta reforma empezó a implementar los famosos CAPS y empezó a implementar ese tipo de soluciones. Con esto queda sin piso la emergencia, se caen los decretos subsiguientes y lo que le digo es solamente queda una parte de efectos diferidos en la sentencia y es en lo que tiene que ver con la crisis del agua, en donde hay efectos que no se caen sino que le da un año al gobierno y al Congreso para que tomen medidas y eviten que se sigan presentando dificultades. Recuerde usted que hay un decreto únicamente en torno a la disposición de las aguas del río Ranchería y de otras fuentes hídricas que también habían generado controversia en el departamento de la Guajira. Un año, como dice usted y dice el comunicado de la Corte Constitucional un año le dan al gobierno nacional y al Congreso de la República para que adopten las medidas necesarias para superar esa grave crisis humanitaria y estructural que existe en el departamento de la Guajira. Sin embargo, la forma que adoptó, la forma jurídica que adoptó el gobierno nacional, el Ejecutivo en este caso no era la que tenía que adoptar y por eso la Corte Constitucional lo declara inexequible. Noticia importante, a esta hora se cae la emergencia.